Francesca se copió el cuentazo. Eso sí, no vuelvo a olvidarme de mi aniversario. Yo tengo unos ahorritos, pero en lugar de tenerlos guardados bajo el colchón, creo que lo mejor sería comprar los implementos que tú necesites para montar un pequeño taller de mecánica. ¿Michael? ¿Miller Villavicencio? ¡Franchesca! ¡No lo puedo creer! Claro, el hermano de Macarena, Diego Montalbán, sin casualidad. Pero siéntate. Gracias, gracias. Francesca se copió el cuentazo. Eso sí, no vuelvo a olvidarme de mi aniversario. Trae muchos problemas. Aprenderá a valer a mi esfuerzo, Messie. Por las buenas o por las malas. ¡Michael Sont! ¡Maldito gringo atrasador! ¿Quién es el gringo atrasador? Eh, no conociendo. No escuchando esa canción. Era pu de gringo atrasador. ¿Canción? ¿Qué canción? Ese fue que diciendo... Esta vez no viniendo solo o viniendo acompañado. Y nada más y nada menos que de mi cuñado. Que como gerente fracasando. Porque el gringo Mike también atrasando.